La Alcaldía de Managua no cobrará ingreso a los vendedores por cuenta propia que quieran mejorar sus ingresos ofreciendo sus productos diversos en balnearios populares del departamento de Managua. Veamos que nos cuenta María Esther Ordóñez. La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, durante la sesión extraordinaria número 2 del Consejo Municipal este miércoles, dio a conocer el respaldo de la comuna capitalina para facilitar el acceso a los vendedores por cuenta propia en los diferentes balnearios en Managua. La Alcaldía Municipal de Managua dará su pleno respaldo a todas las actividades tradicionales y religiosas que se realicen en el municipio. Segundo, asegurará el acceso libre a todos los centros públicos, playas, centros recreativos y espacios públicos municipales. Tercero, facilitará el derecho de todos y todas los nicaragüenses a realizar sus actividades económicas garantizando que comerciantes y trabajadores por cuenta propia puedan ejercer sus actividades de venta y comercio sin ninguna restricción. Cuarto, no se les cobrará a trabajadores por cuenta propia basa por el uso de espacios públicos. Reina Rueda destacó que los trabajadores por cuenta propia deben presentarse a las oficinas correspondientes para adquirir el debido permiso. La Alcaldía Municipal asegurará que tengan libre acceso a los centros públicos, playas y espacios recreativos, donde puedan realizar sus actividades económicas con tranquilidad y de forma gratuita. Quinto, la Alcaldía de Managua impulsará un plan de agilización de trámites y permisos para la autorización de los emprendimientos que se desarrollan en esta temporada. En esta semana estarán habilitadas las oficinas municipales para facilitar los trámites de estos permisos. Levantemos la mano los que estemos de acuerdo con esta resolución. A dichos vendedores no se les cobrará por el espacio que utilizarán en los diferentes centros turísticos públicos que son abarrotados por veraneantes aprovechando las vacaciones en esta Semana Santa. María Esther Ordóñez, Acción 10.